Le damos la palabra a la diputada Graciela Camaño, si está por ahí. ¿Diputada Camaño? Sí, estoy. Ah, perfecto. Estuve aquí todo el tiempo. Bueno, Presidente, creo que la diputada preopinante ha hecho un análisis pormenorizado de un proyecto de ley que por momentos uno escucha los discursos y se pregunta dónde está escrito lo que se dice, porque no está en el proyecto de ley. Así que no puedo menos que adherir a todas las observaciones puntillosas y atado a derecho que hizo la diputada preopinante. Yo quiero abordar este tema, señora Presidente, desde el punto de vista, a comenzar por lo menos a abordarlo, desde el punto de vista de tres convicciones que tengo. Sin antes agradecerle a todas las personas, todas, que han venido durante estas jornadas y que han venido en las jornadas del 2018 también, porque nos han proporcionado un enorme material de trabajo, a intercambiar los saberes y los pareceres con nosotros. Que si bien es cierto que no tienen representatividad electiva, no es menos cierto que por algo las hemos citado. O sea, hay un pre-reconocimiento hacia sus bondades, piensen como piensen, y por eso las hemos citado. Así que son merecedoras todas de un agradecimiento muy particular. Mire, señora Presidente, yo la primera cuestión que quiero aclarar es el tema este de las defensas de los derechos de las mujeres. Porque yo advierto que se pretende, desde una suerte de redefinición del feminismo de este siglo XXI, instalar la idea que solo se es feminista si se defiende el derecho al aborto. Pues bien, humildemente debo decirles que muchas mujeres que militamos el derecho a la vida del niño por nacer hemos realizado y realizamos una gran tarea en la búsqueda de avanzar en una cultura social que comprenda tanto a hombres como a mujeres a fin de eliminar las brechas que ponen a la mujer en inferioridad de posibilidades. Las mujeres están en absolutas desventajas en el planeta, señora Presidente, y no es solamente porque no tienen derecho al aborto. Hay desventajas económicas que son lacerantes. El Fondo Monetario Internacional calcula que vamos a tener que esperar más de 700 años para cubrir la brecha en materia económica y financiera las mujeres con respecto a los hombres. Ni que hablar de la brecha educativa, la brecha social, la brecha en materia de salud, en materia cultural. También hemos sido protagonistas, algunas, y otras han participado entusiastamente de la búsqueda de una paridad en el reparto del poder entre hombres y mujeres, donde hemos avanzado y continuamos avanzando minuciosamente, pero lo hacemos todas, y lo hacen también muchos hombres. La verdad es que tirar la responsabilidad de la decisión del hijo por nacer en la mujer y su cuerpo no me parece que cumpla con los estándares de esa defensa. En el proyecto en trámite, señora Presidente, el feto es una cosa, y como cosa es propiedad de la mujer gestante, con lo cual se elimina cualquier tipo de responsabilidad respecto del hombre gestante, porque se lo convierte en cosa. La segunda cuestión a la que quiero referirme y que también tiene que ver con mis convicciones más profundas tiene que ver con la vida, con la vida de todos, no solamente la vida del fenómeno que puede constituir el niño por nacer, tal como fue calificado acá. Y para analizar este fenómeno, pongo la vida en el marco de la creación, más allá de las religiones. Las religiones que en definitiva, señora Presidente, son parte de una búsqueda constante y ancestral de los seres que habitamos este planeta en sus diversas formas y sentires. Yo, para mí, tengo que los ateos son los más dichosos, porque como no han encontrado aún la verdad y no permiten el camino de la religión como la vía para la búsqueda, siguen buscando. Creo que este plano, en el que a nosotros nos toca convivir aún es un gran misterio y que nosotros, humanos, los humanos, con capacidades distintas al resto de la enorme biodiversidad con la que convivimos, al haber desarrollado nuestra inteligencia y al haber sido dotados de capacidades físicas distintas por el devenir del tiempo, porque esta mano se volvió una herramienta porque el tiempo pasó. Tratando de olvidarnos la finitud de nuestras propias vidas, hemos llegado a un punto en el que faltamos el respeto absoluto a los que nos rodean, le faltamos el respeto a la vida. Algunos ya se dieron cuenta de esta situación, porque esta es una situación que tiene una charla constante desde hace medio siglo. Hoy es común el discurso que invita al abandono del antropocentrismo. Hoy es común el discurso que invita a tener una mirada amigable y ecocéntrica. Y esto es así, señora Presidente, porque el balance en el siglo XXI que recogemos de nuestras acciones como seres inteligentes sobre los demás seres del planeta tiene un saldo preocupante. Ahora, a mí me gustaría saber cómo compatibiliza esto de tener la idea de que hay algo distinto, de que la vida se debe respetar, que si no respetamos la biodiversidad y la naturaleza, cada vez nos acercamos más a un precipicio que no tiene fin. Con esta idea de querer suponer que en el vientre de una mujer pueda llegar a existir algo que pueda calificarse como fenómeno o que se defina como cosa, como res, como decían los romanos para poder contar con ello. Miren, los romanos le decían res a los esclavos, pero ¿saben una cosa? Si una mujer esclava era condenada a muerte hasta que no pariera si estaba embarazada, esa sentencia de muerte no se ejecutaba por respeto a la vida que llevaba en su vientre. Y reitero, la esclava romana era una cosa. Pero su hijo, en el vientre materno, tenía una tutela especial. Ya se visualizaba que había allí un pensamiento que nos lleva a suponer que no es una cosa, que se trata de un ser. El pensamiento ambientalista, señora Presidente, no es compatible con el desconocimiento de la vida. La otra convicción que yo tengo está vinculada a nuestra legislación. Yo no voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que dice la Constitución porque en esto, y usted, Presidenta, es abogada, no, no es abogada. Bueno, pero algunas colegas son abogadas. Todos sabemos que existen la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Solo voy a decir alguna cuestión. Miren, en el mundo hay tres tipos de legislación en materia de aborto. Hay tres maneras de abordar la temática del aborto. Hay plexos normativos permisivos, hay plexos normativos moderados y hay plexos normativos extremos. Nuestra legislación, arraigada en el derecho que constituyó la civilidad en la que vivimos, porque yo advierto un ninguneo y una suerte de imputación o tacha de vieja a la legislación, cuando en realidad es el soporte, es el esqueleto que nos sostiene como sociedad. Nosotros nos hemos constituido de esta manera, más allá de que, por supuesto, nuestra existencia de legisladores amerita el ayornamiento y algunas veces cuando la sociedad se toma el compromiso y pueden generarse los consensos, reformas constitucionales. Nuestra legislación, el plexo normativo argentino se denomina moderado. Por eso, hay esos mapitas que circulan donde nos dicen la cantidad de países que tienen el aborto legalizado. si le prestan atención, los países que tienen legislación extrema son los menos porque nosotros no estamos allí. Nosotros estamos entre los países que tienen legislación moderada. O sea, esos antiguos codificadores argentinos han tenido la capacidad de ponernos en el punto justo. Y fíjese usted, señora Presidente, no se castiga con más vemencia a la mujer que se realiza el aborto en nuestra legislación. Nuestra legislación es rigurosa con el que hace el aborto. Es rigurosa con el que ayuda al aborto. El hombre que no toma su responsabilidad y lleva a la mujer al aborto. Y la pena mínima es la que tiene la mujer. ¿Sabe por qué? Porque en realidad lo que pretende esta legislación moderada es darle valor a la vida primero y constituirnos como una sociedad que respeta la vida. Porque si hay algo que nadie puede negar y ahí entra la gaf del señor ministro cuando dice algo tan inexplicable como es un fenómeno porque si fuera un ser sería un genocidio. Es un ser. Lo demás los dejo para que los completen ustedes. ahora hay algunas cosas señora presidente que sin el ánimo de entrar en debate con mis colegas porque no es mi intención porque yo creo que ellas están paradas como prioridad en el derecho de la mujer. Yo estoy parada como prioridad en el derecho a la vida. Adentro del vientre de una mujer hay vida y eso es lo que nosotros tenemos que respetar como sociedad. Esta es mi convicción pero honestamente hay frases que me algunas frases me convocan a la risa otras frases me convocan a la reflexión hay muchas frases que son muy interesantes que se disten en este debate yo debo confesar que muchas de las exposiciones de algunas colegas me hacen pensar y mucho pero realmente que me convoquen a hacer una legislación de este tipo ignorando mis convicciones de vida por el derecho al goce cuando me dicen esto yo me pregunto ¿ustedes creen que las mujeres no gozan? ¿o no han gozado? ¿o que necesitan una ley del aborto para gozar? ¿en serio me lo dicen? ¿o cuando me hablan del derecho al cuerpo? miren chicas yo no sé si será que yo tengo mi autoestima tan elevada que yo me considero dueña de mi cuerpo yo no necesito que el parlamento argentino me haga una ley que me diga acá está el aborto a partir de ahora sos dueña de tu cuerpo yo soy dueña de mi cuerpo y más vale que empecemos a decirles a las mujeres que son dueñas de sus cuerpos para que se paren frente a los violentos y hagan respetar sus cuerpos porque está visto que la ayuda que el Estado les brinda no les alcanza yo seriamente no creo que porque tengamos una ley del aborto vamos a ser dueñas de nuestro cuerpo somos dueñas de nuestro cuerpo también se habla de la ampliación de derechos y esta es una parte muy seria del debate porque yo entiendo y comparto la necesidad de la ampliación del derecho ahora sobre qué base se hace esa ampliación de derechos que contraponemos que dejamos de hacer para dar el mayor derecho y en realidad lo que estamos contraponiendo es otra vida no puede haber ampliación de derechos si lo que está en juego es la vida de otro la otra cuestión que también me gustaría rebatir porque dicen no queremos que el Estado se meta es un tema de salud pública hay lo que falta explicar es que metemos al Estado para decir que entre la salud de la madre y la del niño por nacer o sea su hijo o cuando no esté en controversia aún cuando no esté en controversia o peligro el Estado decide convertirlo en cosa para que la madre pueda disponer de su vida o sea no queremos que el Estado se meta a defender la vida que viene pero sí lo metemos para transformar en cosa esa vida y ponerlo a disposición en nombre de la ampliación de derechos se nos presentan diagnósticos de la situación que son realmente tremendos y que aún cuando no tengan comprobación científica realmente nos conmueven y ustedes saben que es así por eso lo hacen yo no voy a cuestionar ninguna de las cifras que se tratan se tiran se ponen se exhiben miren el aborto es trágico sea legal o ilegal porque la mujer que aborta sabe que ahí hay una vida entonces no me digan que porque ustedes lo legalicen y la acompañen una vez que ella cierre la puerta de su casa no se va a preguntar qué hizo y se lo va a preguntar para toda la vida el aborto es una experiencia traumática es conmocionante sea legal o sea ilegal entonces ¿qué es lo que sucede? ¿por qué estamos haciendo esto? ¿saben lo que yo creo? yo creo que hemos sido incapaces políticamente de llevar acciones adecuadas para proteger a las niñas las adolescentes y las mujeres si nosotros que somos su dirigencia política los que dirigimos los destinos de la nación ofrecemos como único camino la posibilidad del aborto y es el único camino ¿saben por qué? porque lo estamos haciendo en un país que tiene el 45% de pobres esa es la prueba palmaria de nuestra incapacidad y para justificar nuestra incapacidad como dirigentes políticos venimos a decirles a las mujeres que le estamos dando el derecho al aborto vaya derecho que le damos cuando no le damos derecho a la alimentación derecho a la salud derecho a la educación ¿de qué estamos hablando señoras? estamos poniendo un velo a la realidad porque la elección reitero no es tener aborto seguro o inseguro la elección es tener políticas públicas que generen oportunidades para salvar la espantosa brecha que acompaña a las mujeres de por vida no es un derecho humano que un humano tenga la posibilidad de decidir sobre la vida de otro humano que por cierto señores es el más vulnerable de todos muchas gracias por escucharme y si alguna se siente ofendida por sus convicciones lo lamento yo me vengo sintiendo ofendida en mis convicciones desde hace bastante tiempo pero creo honestamente que estamos cometiendo un gravísimo error proponiéndole a la sociedad la posibilidad de que la muerte de un ser sea la solución gracias diputada Camaña